Tres de las candidatas al reinado popular del petróleo han dialogado con enlace noticias sobre su preparación para lo que será su presentación en vestido de baño este 19 de agosto. Ellas son las representantes de los barrios Las Granjas Oro Negro y Cincuentenario. Me siento súper, me siento ayudada, primero que todo me siento muy alegre por estar concursando acá con el festival del reinado del petróleo. Me inspiro tener la posibilidad de ayudar a mi barrio para ayudar el parque, arreglar las canchas que están mucho deterioro y arreglar muchas calles que están bastante dañadas. Yo ganar y dejar a Barranca en Alto si nos llegan a, y con las problemáticas de mi barrio y todo eso que todo el alcalde lo vea. Los organizadores del certamen tienen prevista la ceremonia de coronación para mediados de octubre. De allí la invitación a que más verdades se integren a este reinado popular. La fecha inicial es el 19 de agosto donde se va a hacer el desfile del traje de baño y de calle en el Club Infanta a las 7 de la noche. Se va a extender hasta el 14 el desfile de carrozas y el 15 es la coronación en la cancha el 1 de mayo. Barranca Bermeja, demostremos que nosotros todavía sentimos bastante amor por nuestra ciudad. Revivir las fiestas populares del petróleo y unirnos también en las comunas, también la nobleza más que todo en este evento. Estamos demostrando que las niñas están contentas e invitando a las otras niñas que quieran participar. Nosotros les ayudamos en lo que más podemos nosotros como juntas. Distintas entidades oficiales y la empresa privada se han vinculado a este reinado que busca integrar a los distintos barrios y veredas del puerto petrolero. La fecha iniciales y la empresa privada se han vinculado a este reinado que busca integrar a los distintos barrios y veredas del porto.